Mi nombre es Valeria Silva Guzmán y soy diputada del Movimiento al Socialismo, actualmente presidenta de la Comisión de Política Internacional. Evidentemente estamos ante el periodo en el que las mujeres ejercitamos y tenemos conquistados más derechos. Estamos viendo avances bien importantes para las mujeres en términos de derechos que yo, como mujer joven y soñadora, creo que son solamente una semilla de lo que van a llegar a vivir las futuras generaciones. Yo pienso que mi trabajo, en primera instancia, es el resultado de la lucha de mujeres. Y por supuesto que tengo la intención de devolverle a aquellas mujeres que han construido históricamente las posibilidades para que personas como yo estemos hoy tomando decisiones, ocupando responsabilidades para el país. Uno de los objetivos que me he puesto para el 2018 es poder hacer que en la Asamblea Legislativa no campee nunca más el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Se trata de tener todos los elementos que te garanticen poder vivir una vida libre de violencia. Creo que de aquí en adelante no va a ser posible una vida pública, una vida social, una vida como país, al margen de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, el 51% de la composición de esta en manos de mujeres. 51% de los curules, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, están siendo ocupados hoy en día por mujeres. Y creo que esos cambios son cambios que llegaron para quedarse. En este país no se van a volver a tomar decisiones sin las mujeres. Que este 8 de marzo sea un 8 de marzo en el que podamos construir una sociedad segura, con derechos garantizados y libre de violencia, sobre todo para nuestras niñas.